La Asamblea Nacional rindió homenaje a la ciudad de Guayaquil por sus 487 años de fundación en una sesión extraordinaria en el Centro de Convenciones José Joaquín de Olmedo. En esta reunión participaron legisladores de la provincia para exaltar a Guayaquil. La Asamblea, presidida por Virgilio Saquicela, de momento prepara los acuerdos y condecoraciones que entregará la función legislativa a personajes e instituciones reconocidas por su aporte a la ciudad del puerto principal. Gracias.